El buen intelectual Que no se puede respirar Las guerras que no provoco Ya no me provocan nada Que somos de clase baja Pero no, gilipollas Ya sé que se me permite Vivir en un cementerio Porque canto todo el tiempo Será porque estoy contento O me estoy perdiendo algo O esto es una cabronada Ya estoy harto del invento Y de tanta matalara Soy el tonto Ahora eres tú Que canto todo el tiempo Ya sé que se me permite Vivir en un cementerio Porque canto todo el tiempo Será porque estoy contento Ya sé que voy a subir